La Fórmula 1 Power Boat vuelve a Entre Ríos. El fin de semana del 13 y 14 de junio, la costanera de La Paz vivirá un espectáculo inigualable con las lanchas de competición más rápidas de Sudamérica. Por primera vez en el norte de Entre Ríos estará la Fórmula 1 Power Boat en el Festival Motonáutico La Paz 2009. Emoción y adrenalina en el agua a más de 150 kilómetros por hora. ¡No te lo podés perder! Sábado 13, domingo 14, 14 horas, Costanera de La Paz. Entrada general 10 pesos, menores de 10 años gratis. Aficia, la Municipalidad de Ciudad de La Paz.